Y aquí, la hora y el tiempo y la primavera y el reloj, solo falta que cuando yo hablo del señor, vengas tú a orarme del reloj. El dueño de esta casa venido es el señor, pues el reloj. Si el señor despierta o el reloj, pues el reloj lo que quiere decir al señor. Y si el señor le da a orar al reloj, pues el reloj ha quedado con el reloj. Y con quién estoy yo, casada, con el señor o con el reloj. ¿Y a ti quién te paga? ¿El señor? Pues el reloj. El reloj y con la puntualidad del señor. ¿Cómo? Perdón, quise decir que me paga el señor con la puntualidad del reloj. Pero es que cuando se trata del señor, la señora se pone tan nerviosa, pues lo contagia. Que bien sabe la señora que una hace todo lo posible por tal gusto al señor. Y más así una, con dos puntos al señor, menos lo consigue una. Porque a la señora, todo lo que una hace por el señor, todo le parece poco. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa el reloj, señora? Sí, señora. Que al señor solo me gusta de las manos para las alentas de sufrir. Y por eso me siento, señora. Y me quito sacando, señora. Porque tengo la planta roja accesible y hasta hacerme costillosa yo me curro para arriba. Sí, reí, 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 reí. A ver al señor, ni más ni menos, señora. Y si ahora le pasa lo que está, de esa visita que está ahí, es porque eso le indicaba con el señor que no es difícil. ¿Cuánto es difícil? Sí, señora. Que dice el señor, esa señorita, que conoce al señor desde hace tiempo. Y hasta dice que ha estado mucho tiempo sobre sus rodillas. ¿Cómo? Sí, señora. Y dice que cuando el señor se entende de su visita, va a saltos de júbilo. ¿A saltos de júbilo? Señora, digo yo, ¿qué pensará tenerla otra vez sobre la medilla? ¿Qué? En fin, que la visita de esa señora va a dar una gran alegría al señor. ¿Una gran alegría al señor? Sí, señor. ¿Y qué hace? ¿Qué va de tomar cañón ya, señorita? Pues eso estoy intentando decirle desde apurado, señora. ¿Y a ti quién se manda al percazo de los niños? ¿Qué importancia tiene lo que yo diga cuando se trata de proporcionarle una alegría al señor? ¿Pero señora? Está, vamos, a saltar, señorita. Una amiga de la infancia de Rodrigo, a quien ala ha tenido sobre sus rodillas. Y me la he infatilado en el parón. ¡Qué cría suya! ¡Qué cría suya! ¡Qué cría suya! Uy, no sabe usted a los porteros lo que le gusta darnos guías falsas. Se aburre tanto la portería, pero la señora sale muy poco. Y cuando el señor está en casa, no sale nunca. Cuando el señor está en casa, la señora no vive más que para ocuparse de todo lo que pueda necesitar la señora antes de salir. Y cuando el señor tiene que salir, la señora no vive más que para ocuparse de todo lo que el señor necesite cuando regrese a casa. Quiere decir que la señora sea enamoradísima del señor. Y el señor de la señora. Los dos se quieren, ¿eh? Uy, que en él se expongo. ¿Sabe la señorita la historia de los amantes de Perú? Soy de Perú. Pues en ese caso, seguro que los conocerán. Si en los paisanos no se habrá tratado con ellos todos. Yo en Perú es feliz y pequeña. Bueno, de todas formas, la señorita se dará cuenta por ella sola. Cuando, porque el señor y la señorita, el señor y la señora, señorita, se quieren igual que se querían sus paisanos. Y lo que a uno le alegra, al otro también le alegra. Y lo que a uno le entristece, al otro también le entristece. Ahora mismo, ¿por qué cree la señorita que la señora ha decidido visitar el pueblo que vive hasta ahora? Pues porque yo le he dicho que la visita de la señorita, la señorita, va a poner al señor contentísimo. ¿Es posible? Sí, señorita. Y porque también le he dicho que la señorita ha estado muchas veces sobre las rodillas del señor. ¿Que usted le ha contado eso, señora? Sí, señorita. Pero si yo se lo dije, para que se lo tuviera reservadamente el señor. Pero si el señor recordaba y... ¡Qué disparate! ¿Ya qué tal se ha dicho a la señora que el señor no se le ha contado la visita? Pues cuando la señorita en la tariña. ¡Uy! Bueno, ¿cómo? ¿Decía un salgo? No, como decir, no decía nada. Vamos, iba a decir que... Pero ya no sabía lo que... Sí, ya lo sabéis. Con permiso, la señora. Me parece que con esto de las rodillas he metido la pata. ¿Por qué? 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 Por cierto, que es curioso. ¿Habéis dónde está de muchos años, ¿verdad? ¿El qué señora? ¿Que no se ha alegrado tanto y nos esperábamos? ¿No? ¿No? Las caminas de mi marido son mis caminos. Y las caminas de mi esponja, por mayor razón. Pero, ¿cómo está usted a mi papi? ¿Está usted bien? Es usted encantador. Es usted preciosa. Me dice que le doy beso. Por Dios señora, no faltaba mal. Y que elegante. Y que designa. Y él se ve que este demonio de cariño hasta la infancia tenía un gusto para elegir sus amistades. Pero, ¿síntese? Pero, ¿síntese? ¿Síntese mejor? Muchas gracias. Póngase como. ¡Gracias! No tiene usted idea de la alegría que me da a conocer. No es fácil. Usted se imaginen lo feliz que esto me hace. Todo lo que ha pensado ha pensado a mí. Sí, se le ha mandado. Se le ha mandado. Se le ha mandado. Se le ha mandado. Se le ha mandado a mi niña. ¿Eh? ¿Eh? ¡Ah! Sí, sí. Muchas veces, sí señora. Pero yo era muy niña. Y él sabe que los niños son por empezadísimos cuando alguien les va a explicar. ¡Claro, claro! Y además, que se santa bien para las rodillas de noche y dos. Pero, ¿qué es lo que pasa? No es lo que pasa. 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 ¡Ah! ¿Quién es el otro chiste? ¿Quién te lo digo que es el mejor esto? ¡Ah, ya está en el deseo! ¿Te lo digo? Señorita ¿Pero, como señorita lo digo? Señorita ¿Pero, como señorita lo digo? ¿Tú estás tinta? Sí, sí ¿Estás tinta contigo? Ya, ya ¿Tua amiga de la infancia? ¡Claro, claro! ¿A la que has tenido tantas veces sobre la rodilla? ¿Estás tinta contigo? Sí Pero, como señorita lo digo Como usted Habiéndola conocido de niña ¿No le preguntas nada de Teruel? ¿De Teruel? Naturalmente ¿Ella es de Teruel? ¿No fue Teruel o se la tuviste sobre la rodilla? Yo que Teruel es la leche pequeña Donde Rodrigo metió por la rodilla Y a los seis años Fue Nontagua ¿Que Nontagua? No sabía que hubiera dejado así para un rato Sí, es que fui allí a una regata Eso es Y aquel día En la playa de Pono El Diego Contemplaba la regata Y yo Estaba jugando al balón El balón se me escapó al mar Y Rodrigo Se la fue Estaba loca Justamente Justamente ¿Y lo que pasó? ¿Y usted recuperó el balón gracias a Rodrigo? No Yo recuperé a Rodrigo gracias a todos Porque de los dos El único que flotaba era el balón Pues es muy gracioso Es gracioso Es gracioso Sí, sí Es gracioso Sí, sí Es gracioso Es muy gracioso Y como no me lo has contado nunca Que es tan gracioso Por supuesto Por supuesto Que tanto Como me has hablado hasta ahora De la ciudad Lo cual es Inperdonable Tan imperdonable Por tu familia Es verdad ¿Y tu familia? ¿Qué es? ¿Tu padre? ¿Tu hermano? ¿Tu hermano? Me nació Imagino En cuanto a ti ¿No hay más fuerte? Sí, sí Por lo que tengo Hola Imagino que no es igual No hay más fuerte No hay más fuerte No hay más fuerte No hay más fuerte En cuanto a mí Pues ya me ves A mi mujer Ahí la tiene A mí le mejoramos De suerte Bueno Que con vuestro permiso Me voy a marcar Porque tengo cinco Estas antes que te Antes de dar al muerto ¿Pero es que te vas? No tengo tiempo que perder Inquita ¿Y el abrigo? ¿Tienes sombrero? No te molestes Yo voy Yo te los traigo ¿Pero quieres pedirle ¿Qué significa esto? Llevo más de tres meses Sin conseguir echarme La vista encima Más de tres meses De huirme De torearme De darme esquina Y si llamo al teléfono No estás Y si estás No te pones Y si te pones Te cuelgas Y a ti ¿Quién te manda Una invitación Y que nos aún Llamas por teléfono Con un espectador Que te nos das cuenta Que lo no está concluido Desde hace tres meses? Ya me lo suponía ya Pero quería oírme De tus propios datos Pues ya lo has oído ¿Estás satisfecha? Muchísimo ¿Ahora qué? Si crees que me importa Para que lo sepas Me he enamorado Como una loca De un chico Guapísimo Que tiene un dineral Y que está buscando Recomendaciones Para que me case con él Se llama Tito Entonces ¿Por qué andas detrás de mí Y me llamas Todos los días Por teléfono? Y para contarte ¿Qué me he enamorado de tanto? Ya, muy bien Pues me parece magnífico Porque mi decisión De que lo nuestro Haya concluido Que es irrevocable Por nada del mundo Me juego yo Pero yo de mi mujer Y menos aún Matado de mi mar Y yo tampoco te debes jugar El amor de tu quinto ¡Qué generosidad Tan emocionante! Por otro lado He cumplido ya Los treinta y cinco Y me has sentido pésame Es hora ya pues De que siente la cabeza Echándola Estarías más cómoda He resuelto romper con el pasado Y que mi presente Y mi futuro Sean de lo más Serios La idea no es muy original Pero un cambio Es bastante estúpida Por cierto Te has comprado ya Las zapatillas de ti Si, casi la Ayer me las compré Bueno Te quedaría tan agradecido Que no vinieses más Por mi casa Y menos aún A la alma de mujer Aun de las puertas De las recomendaciones Te obligarán a casarte ¿Cuánto quinto? Eso de tranquilo Me despediré de ella Para que no se despeda La verdad Y me iré ¿Para siempre? ¿Para siempre? Pero con el siempre Transpiro Con siempre femenino ¿En qué se diferencian Siempre? Mujer que siempre femenino Dura 10 días Ah, pues el otro El que dura 10 meses Entonces Amigos 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 de Alex De no hacerse 10 años Amigos de Alex De no hacerse 10 años Gracias Pero eso siempre Ya no me va Entre tu y cito Que no se ha comprado Todavía los zapatillas Del baño Pero silencio ¿Qué pasa? ¿Qué vuelve tu mujer? Entonces silencio Wow ¿Me tienes miedo? Tengo miedo Lo que tengo miedo Y así Adiós Rosita Y bueno, nos vemos Adiós 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 Es un encanto de hombre Si no fuera mi marido Me pasaría la vida luchando Por lo que decidí que fuera mi marido Y siendo ella Como es su marido Entonces Pienso pasarme la vida Luchando por evitar Que le deje Le deje a su marido Pero Hablemos de usted De manera diferente Va a usar la vida Eh... Sí Allí debe Un pariente mío Un tío Hermano de mi madre Que tiene una fábrica de mucinos Con la que ha descocado de perros del país Es un hombre de acción Toda energía Millonario Y decide Que me vaya con él A llevarle más perros 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 ¿No? A vivir allí Y... Al silencio Va usted Cosito ¿Eh? Porque ahí a usted Mal de tanta actitud en España Señora Y ya que Rodrigo ha decidido Sentar la cabeza Y olvidarla usted Para siempre Utilizando para ello Siempre masculino Pero señora Si le es posible No se ponga nervioso Siéntese Siéntese Ya velo Tranquila que estoy yo Pues mi querida Pues mi querida Me he enterado de todos Rodrigo y usted Debieron suponer Que estaba enterando Porque coger Una zapatina Unos guantes Y un sombrero No se tarda tanto Como ya está cargando A menos A menos que se cojan Del guacarrón Para de un teatro Y ella me estuviera A pillar Que se ha enterado Por otro lado Por otro lado Los tres 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 dos Solo pueden Estar en la posición De que se muera Unos guantes Y Rodrigo y ustedes Gozando una salud De excelencia Resumiendo Me he enterado de todos Lo cual no me ha creído De que se ha enterado de todos Y que se ha enterado de todos Y que se ha enterado de todos Y ella también Porque de las dos La más guapa Soy yo Y además La única mujer A la que no llevo quien Uy Y una mujer A la que él Pues soñaría su puta Uy Uy Que le mata y quizá Le se le hace tanto ¿Y es que le duele algo? Pues sí ¿Y qué es lo que le duele? Me duele su cantidez Señora Mi cantidez Me duele que viva usted Tan despistada Despistada Respecto a Rodrigo Despistada Respecto a Rodrigo Y a todos los hombres Señora Porque todos los hombres Son los hombres Sí Y como es Rodrigo Como los demás hombres Capaz de engañarla usted Siempre y en cualquier momento En cuanto se le grite por medio A la mujer que le ocurre Yo señora He conocido más hombres que usted Mérito que no pienso discutir Que usted nunca Y mi experiencia Me ha enseñado Que todos los hombres Son igual Como los automóviles Por Por la única diferencia De que para ellos No existen piezas de recanto Eso último Seguramente es verdad Y lo primero también Señora Por mi parte Comprendo y acepto Que esté usted Tan satisfecha De sí misma Ya creo Y ahora Que lo comprendo Porque sé Que por más que yo hiciese Nunca podría probarse Que la más guapa De las dos Soy yo ¿Ok? ¿Es ahora usted Que la más guapa De las dos Porque además Es sintiendo enfermo? Hace 10 minutos Que me ha dado cuenta de ellos Y se ha vuelto Una golpe Valerosamente Es porque Sois fuerte y enérgica Y nada Pero bueno Pero en fin Si usted se atrevió A probar con una mujer Que a Rodrigo Le gusta De ser Señorita Yo me atrevo A todos Porque usted Habrá nacido entre tres Pero yo venía En una historia Que está 6 kilómetros De romancia Entonces ¿Se lanzaría usted a la aventura? Claro que me lanzaría Porque estoy segura De que usted Y quisiera darle a usted Una lección Por desgracia No disponemos De ninguna mujer Que le guste a Rodrigo Se la inventa Pero se la inventa Naturalmente Se le escribe una carta Dándole una cita Firmada Por una mujer imaginaria Pero Si quien escribe la carta Es una mujer imaginaria Rodrigo no la conoce Y no conociéndola Como de usarla Oh señora Lo desconocido Gusta más siempre Que lo conocido E interesar a un hombre Es Facilísimo Lo difícil Es mantener ese interés ¿Puedo llamar a la rostella? ¿Puedo llamar a la rostella? ¡Renni! ¡Renni! Te oye! ¡Renni! ¿Pero le va a escribir la carta a mi doncella? Por fuerza, una letra de hospitalidad y las conocentes habrá. Pero en que la de Benny no hay que la entiendan, Benny escribe con una letra infame. Mejor, así él encontrará su gestión irrecomprensible. Pero si es que además Benny pone dos pantas de ortografía en cada filada. Mejor todavía, así él pensará que la mujer que le escribe es muy guapa. Por lo demás, mi plan es sencillo. Todo se reduce a empezar una carta, con un par de líneas fascinadoras. A pitarle mañana por la tarde, frente a la carta de una amiga mía. Ya que la misma hora, usted y yo nos sentemos en el balcón de esta amiga mía. Para ver si la acude o no acude a la pica. Pues es que es sencillo y eficaz. Joven, escriba. Amor mío, te escribo porque no puedo soportar nuestros nervios. No me conoces a mí, pero... Y a donde quiera que vuelva mis ojos, solo veo tu imagen. No te lo ha demasiado, señora. Cuando se trata de ganar la vanidad de un hombre, nada es demasiado. Me obsesiono. Tu gentilísima figura y tu varonil de él. Pero tiene que pagar. ¿También esto es demasiado? No, no, eso está bien. ¿Tratándote de él? Es lo justo. Y no sé qué más admiro en ti. Sin tus prendas físicas, inteligencia, talento literario. Pero si él no ha descrito ni ha escrito nunca nada, ¿qué importa? Todos los hombres, aunque no hayan escrito nunca nada, se creen que tienen talento literario. Y no sé qué más admiro en ti. Sin tus prendas físicas, inteligencia, talento literario. O tu potente bombe varítono. ¿Un bombe varítono? Que sí, que también hay que explicar todo. Te escribo, porque el corazón me dice que solo yo lo he comprendido. Pues tu único espíritu necesita ser estimado para ser comprendido. Esto es infalible. No dudes con eso. Y por tanto, ven a mí, ideal mío. Entre dos aspiraciones, vení. Entre dos aspiraciones, bien gordas. Ven a mí, ideal mío. Vivo en la plaza de Santa Bárbara. En un piso monísimo. Rica, libre y sola. Esto ponlo lo más claro posible. Rica, libre y sola. ¿Verdad qué vendrás? Te espero mañana martes. No faltes mi vida. A las seis en la esquina de Nueva. Gracias. Gracias. Gracias.